Buenos días a todos. Bienvenidos al seminario del día de hoy, Rebalance de Organizaciones, Cultura y Cambio Ágil, donde tenemos una expositora de lujo, Jessy Sumaeta. Jessy es fundadora de Works Consultoría, facilitadora y consultora especialista en agilidad organizacional, magíster en gestión de organizaciones del London School of Economics en Inglaterra, certificada en Lean Change Management, Management 3.0, Collaboration Superpowers, Coaching Ejecutivo y Facilitación Integral CEFE. También organizaciones exponenciales Advisor y Liberating Instructors Practitioner y profesora de diseño y agilidad organizacional de la Universidad Adolfo Ibañez. El tópico de la charla hoy día se enmarca dentro de las actividades que tenemos como parte de la facultad asociadas a las temáticas de gestión del cambio y vinculadas al diplomado en gestión del cambio en organizaciones que dictamos cada año. Así es que, bienvenida Jessy y felices de contar contigo hoy. Vamos a tener más o menos 30 o 40 minutos de presentación y luego una adhesión de preguntas y respuestas que yo voy a moderar. Así que, adelante. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Bueno, buenos días a todos partiendo después de este fin de semana largo, además. Así que, gracias a los que nos están acompañando. Vamos a ir dando un tiempito y para que se vayan sumando también las otras personas que quieren participar de esta actividad que tenemos clareada el día de hoy. Y, tal como decía Ignacio, la idea es poder compartir un poquito de este modelo. Es un modelo al que les voy a estar contando. De rebalance organizaciones que tienen mucho que ver con cultura organizacional y con gestión del cambio. Este modelo, y les voy a contar a grandes rasgos antes de irme ya de lleno a la presentación y feliz de ir recibiendo sus comentarios, preguntas por el chat. Ahí ya veo que nos saludó por ahí Arturo. Así que, ahí, saludos. Si alguien más quiere escribirnos por ahí durante la presentación, súper bienvenido. Y también vamos a tener preguntas y respuestas al final. Este modelo de rebalance organizaciones que les voy a estar contando hoy ha sido un desarrollo desde mi experiencia en consultoría. Tal como les contaba Ignacio, yo trabajo en Works Consultoría, que es una consultora que nos hemos dedicado a agilidad organizacional, a liderazgo, a cultura, a cambio, a poder trabajar con distintos equipos y a poder implantar la agilidad desde una manera que sea orgánica a la organización. Ya les voy a contar un poquito más de eso cuando les empiece a compartir pantalla y les vaya comentando los detalles de esta presentación. Pero me interesa compartirles eso porque este es un modelo práctico, que viene desde experiencias, casos reales, que también les voy a estar contando un poquito de eso y feliz de recibir también sus preguntas en esa línea. Y es un modelo que, si bien tiene esta teoría asociada, se basa en el manifiesto de agil, tiene entonces toda esta experiencia práctica desde nuestro acompañamiento a organizaciones que ya llevo más de cinco años acompañando organizaciones en temas de agilidad en toda Latinoamérica. Así que ahora voy a ir entonces compartiéndoles mi pantalla para que ya nos vayamos interiorizando un poquito más en esto que llamamos el rebalance de organización. Ya les voy a contar por qué tiene ese nombre y todos esos detalles, pero feliz de que vayamos aquí entonces conociéndolo juntos. Acá está la consultora que les decía, Works, y esto es parte también de un desarrollo y una certificación que también les voy a ir contando un poquito qué hacemos desde la consultora. Lo que hacemos entonces en rebalance de organizaciones responde a una problemática relevante, que es esto, y voy a partir por aquí, que la gestión organizacional y el cambio resultan insuficientes a los desafíos complejos y ambiguos que enfrentamos hoy. Esto es bien importante porque según estudios de la consultora McKinsey, ustedes comprenderán que es la o una de las más renombradas en temas de estrategia organizacional, el 70% de las iniciativas de cambio fracasan. Y eso, con todos los desafíos que tenemos, es un número que obviamente nos deja descontentos. No solo a quienes participamos como colaboradores en procesos de cambio, sino a quienes nos dedicamos en el diseño y en la aplicación. Entonces, con esa frustración, que me imagino que ustedes también comparten, porque le ha tocado vivir procesos de cambio desde las distintas roles, digamos, recibiendo un proceso de cambio, a lo mejor ustedes mismos participando en eso, nos deja frustrados. Entonces, para mí, y por eso parto con esta frase, es insuficiente. Los métodos, las teorías, los modelos, las prácticas organizacionales del management actual, no dan abasto. No dan abasto para lo que tenemos hoy día, que son sin duda desafíos súper complejos y súper inciertos que no tienen nada que ver con el momento en el que estos modelos fueron desarrollados. Quizás los que están más familiarizados con la gestión del cambio conocen el modelo de Cotter y cómo se hace como paso a paso un plan comunicacional y una alianza de cambio, etcétera, de una forma quizás se consigue de manera más lineal, pero hoy día, con el mundo que avanza a una velocidad muy grande y con distintas variables y distintas cosas que se están desarrollando, ese tipo de modelos no nos dan. Entonces, yo estoy por una visión de la gestión del cambio que es mucho más orgánica, mucho más evolutiva y muy poco lineal, que es la forma tradicional. Lo que suele pasar, y acá resumo para hacer la historia corta, porque seguro que los que están acompañándonos hoy día ya tienen bastante experiencia en temas organizacionales, así que voy a resumir esto en tres brechas, que me encantó cómo queda de esta forma. Hay tres problemas básicos en la gestión organizacional y en la gestión del cambio en particular. Uno que está a nivel del plan, entre lo que sabemos y lo que nos gustaría saber, porque probablemente nos toca diseñar procesos de cambio con información incompleta, nos toca diseñar cosas cuando no sabemos bien cómo va a ser recibido, a lo mejor tenemos que desarrollar procesos de cambio para una organización en crecimiento, que no tenemos tanta claridad al ritmo de crecimiento, etc. Hay un montón de desafíos, yo diría que prácticamente todos, o de frente a todos, no estamos preparados en términos de la información que tenemos, lo que sabemos y lo que nos gustaría saber. La segunda brecha tiene que ver con las acciones, y esto para muchos managers puede ser una gran frustración, que es entre lo que queremos que las personas hagan y lo que las personas realmente hacen. O sea, hay muchas veces en que nos imaginamos o nos gustaría, o wishful thinking, de que queremos que algo pase, y la verdad es que eso no pasa, genera mucha frustración. ¿Por qué? Porque los seres humanos obviamente tenemos ciertas motivaciones, ciertas voluntades, hay que tratar de diseñar los procesos de cambio como invitación y no como imposición, ya que se ha hablado mucho esto también desde el push, el pull, y no obligar a las personas al proceso de cambio, sino que invitarlas, y esa invitación tiene que ver también con una co-construcción, que las mismas personas puedan participar en los procesos de cambio. Así que la parte de las acciones es muy relevante. El equipo que diseña a veces tiene algunas ideas, y termina en la realidad pasando otra cosa. Ahí se produce una segunda brecha. Y la tercera brecha tiene que ver con los resultados. Y esto nos pasa a todo nivel. Esperamos lograr ciertas cosas, y realmente logramos otras cosas. Es difícil que le demos ahí al tiro al blanco, en el 100, al medio, es muy difícil que lleguemos a eso. Hay muchas formas de hacerlo. Han proliferado, por ejemplo, los modelos de OKR, y distintas cosas que nos ayudan a poder estructurar eso un poco más, pero aún así hay brecha en los resultados. Entonces tenemos esas tres brechas. Entre lo que sabemos y lo que nos gustaría saber, entre lo que queremos que las personas hagan y lo que realmente hacen, y entre lo que esperamos lograr y lo que realmente logramos. Y la respuesta que hemos tenido, desde la gestión tradicional, la gestión organizacional tradicional, y la gestión del cambio tradicional, es que necesitamos más información, necesitamos más instrucciones, y necesitamos más control. Seguro eso les va resultando familiar, más información, más control, más instrucciones, pero ¿qué pasa con eso? Y ustedes lo han visto en primera persona, o lo han visto en otros también. Nos abrumamos con eso. Cuando hay más control, no nos sentimos mejor, no adherimos mejor a los procesos de cambio, sino que nos sentimos aplastados. Cuando las cosas se burocratizan, o se controlan en demasía, o cuando queremos ser precisos, y terminamos rigidizando todo, las personas nos sentimos mal, nos sentimos más a gusto, nos sentimos más invitadas. Entonces, en vez de convocar, terminamos aplastando. En un intento de hacer que las cosas funcionen, terminamos haciendo que las personas estén desmotivadas, estén abrumadas, estén tal como aparece en este ícono, esta persona que está desesperada, digamos, bombardeada con todas estas cosas. Y esto, incluso algunos de ustedes lo están viviendo hoy día, quizás, con algún proceso. Y a veces creemos que dar detalle, dar más información, va a ayudar más. Pero a veces el detalle es enemigo de la claridad. Y mientras más detalle tenemos, más confundidos quedamos. Entonces, hay que hacer, creo, una forma de aproximación al cambio. Y esa es mi apuesta con Rebalance Organizaciones que les quiero ir contando hoy día, que sea distinto a eso. Que no tenga que ver con el más información, más control, sino que tenga que ver con una invitación y poder encontrar esos equilibrios. ¿Por qué? Porque el exceso de control es dañino. No quiero decir que el control es dañino, una cierta dosis de control es funcional a cierto objetivo. Pero el exceso de control sí que es dañino, porque termina aplastando a las personas. Pero también lo es el exceso de autonomía. Y esto es una reflexión bien importante y profunda que yo tengo desde Agilidad. Quienes están familiarizados con los marcos de trabajo ágiles entienden la importancia de la autonomía, la motivación de las personas en llegar a resultados. Pero esa autonomía, cuando es excesiva, y cuando no es acompañada, por ejemplo, de alineamiento, también puede ser dañina. Entonces, los extremos son dañinos. Esa es mi tesis y lo que les quiero compartir con este modelo. No es que la solución al control es la autonomía. No, es el equilibrio entre esos polos. Y ese equilibrio, que obviamente es un equilibrio sano, dinámico, no es que podamos todo el tiempo estar en equilibrio, sino que con las circunstancias nos vamos moviendo, es lo que es delicado de poder sostener y mantener. Pero a través de este modelo, creo que tenemos estrategias concretas para poder hacerlo. Ahí les dejo una referencia para los que quieran seguir explorando también, que es de Harvard Business Review. Y aquí entonces llegamos a el rebalance de organizaciones. Yo les decía que en exageración, incluso atributos positivos pueden ser negativos, como el ejemplo que les daba de la autonomía. Si en una organización, y también lo vamos a ver en detalle, en un ratito más, somos demasiado participativos y es todo demasiado informal, también podemos quedarnos dando vuelta y no tomar las decisiones oportunas, y eso puede no hacernos avanzar. Así que el exceso de participación también puede ser un problema. Así que el mensaje es que el exceso de algo, aunque sea una característica inicialmente positiva, termina siendo dañina para la organización. Y también que estos opuestos, que siempre hemos visto como excluyentes, o es lo uno o es lo otro, en realidad lo que tenemos que hacer es irnos al medio, a los puntos de equilibrio. Y eso es algo fundamental de este modelo que les voy a ir contando ahora de rebalance de organizaciones. Ahora les presento el modelo mismo. Hay harto en la pantalla, vamos a ir paso a paso. Así que quédense conmigo, yo les muestro ahora el modelo completo para que nos hagamos una idea y lo vayamos aquí descubriendo juntos. Pero quédense conmigo en la explicación, para que vayamos paso a paso entendiendo, porque me gustaría invitarlo a que mientras yo lo voy contando, ustedes también vayan pensando dónde está mi organización hoy respecto a este modelo. Así que vamos a ir contando cada uno de estos cuatro cuadrantes. Aquí verán en pantalla que esto se divide en estos cuatro cuadrantes, este que está acá más en verde, este que está en rojo, este en celeste y este en amarillo. Esa es la base de estos cuatro cuadrantes y se los voy a ir contando uno por uno. Pero me interesa, antes de irnos al detalle de cada cuadrante, que vean los ejes. Este es un modelo que es un desarrollo propio, que lo hice desde Works Consultoría y en el cual también tenemos una certificación de la que también les voy a ir contando en un ratito más. Este modelo tiene dos ejes, vamos a partir por ahí. El presente y el futuro, que es el eje vertical, que yo le llamo como el eje de tiempo, y el eje que tiene que ver más con el movimiento y el espacio, que es flexible y estable. Eso es bien importante porque creo que hay varios modelos, entre ellos el modelo de Schneider, de cultura, que tienen similitudes, y creo que aunque uno genere un desarrollo propio, que es el caso de este modelo, rebalance, siempre hay lugares comunes. Y esto de orientarse al presente como organización, orientarse al futuro, es algo bien distintivo en términos de la cultura organizacional. Y esto de organizaciones más flexibles, organizaciones más estables también. Entonces, estos ejes bases son los cuales son el origen para construir el modelo. Y al mismo tiempo, y esto es bien importante para quienes vienen de agilidad, y para los que no están tan familiarizados con agilidad, aprovecho de hacer como la mención, cada uno de estos cuadrantes está basado en uno de los valores del manifiesto ágil. Si alguien no lo conoce, puede googlear manifiesto ágil y le va a aparecer ahí en todos los idiomas. Es muy cortito. Son cuatro frasescitas que yo ahora también se las voy a contar. Para los que ya lo conocen, aprovecho ahí de hacer el match para que vayamos entendiendo un poquito más este modelo de rebalance de las organizaciones. Este cuadrante, el participativo, está basado en personas y su interacción sobre procesos y herramientas. Ese es el primer valor del manifiesto ágil. Personas y su interacción sobre procesos y herramientas. O sea, nos vamos a enfocar más en las personas que en los procesos y herramientas. Si bien los procesos y herramientas son relevantes, vamos a gestionar a través de ellos. Es más importante las personas y cómo interactúan entre ellas. Ahí está el primer valor. El segundo consistente es productos que funcionen por sobredocumentación exhaustiva. Hay organizaciones que cuando se sobreburocratizan, tienen protocolo para todo y detalle para todo y terminan documentando, 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 pero no hacen que las cosas funcionen. Y acá lo más importante es el tema de productos que funcionen por sobredocumentación exhaustiva. Es mejor tener algo funcionando que tener todo escrito y tener todo el detalle. Ese es el segundo cuadrante que le llamamos consistente. El tercero tiene que ver con nuestro foco en el cliente estratégico, le llamo a este cuadrante, y es colaboración con el cliente sobre relación contractual o transaccional, que lo que me interesa más que ajustarnos a los términos y condiciones que a veces en las relaciones con el cliente nos quedamos muy pegados en eso, lo que me interesa es colaborar con el cliente. El cliente y yo no estamos en veredas separadas, no estamos compitiendo el uno con el otro. Yo como organización y mi cliente, sea interno o sea del cliente externo, lo que estamos tratando de hacer es que juntos lleguemos a cierto resultado. Ese es el tercero. Y el último cuadrante, el adaptativo, es el valor de respuesta al cambio por sobreseguir el plan. Así que esto tiene mucha inspiración y agilidad, que es parte de lo que yo siempre he hecho desde Works Consultoría enfocarme en agilidad organizacional, así que ahí hago el match para que estemos un poquito más ubicados en este modelo. Les cuento ahora uno por uno para que vayan pensando y los invito a pensar en sus propias organizaciones. ¿Dónde estará mi organización en este modelo? Así que vamos uno por uno. Primer cuadrante, participativo. Fíjense acá, y aquí voy a irme al tema de los excesos y los desequilibrios, que tenemos en esto de acá al medio que está más cerca a la zona de balance. En el participativo que decíamos personas y su interacción por sobre procesos y herramientas estamos muy enfocados en el presente y en el flexible. Nos basamos en las personas. Estas son organizaciones que típicamente invocan las metáforas de la familia, que sacamos las cosas a garras, que entre todos somos un equipo, que es como esta cosa heroica de que las personas hacen que las cosas pasen a través de su voluntad. Y hay organizaciones que funcionan así, hay empresas familiares que de hecho se les extiende mucho este periodo porque esta es como una fase bien primigenia. Los startups típicamente también parten así, muy orientado al presente, muy orientado a lo flexible, donde nos ayudamos entre todos, donde probablemente existe muy poca política y muy poca cosa formalizada, y eso en algún momento sí se puede convertir en un problema, pero en este estadio lo que hacemos es aperrar en buen chileno juntos. Lo que hacemos es sacar las cosas a garra, a corazón, pero que, y acá me voy al desequilibrio que aparece un poco más lejos del balance, si es que eso es demasiado informal, si todo está basado en la palabra empeñada y no hay ningún tipo de regla, de política, de algo en lo que afirmarnos, terminamos siendo anárquicos, ¿ya? Y esto es bien importante porque el exceso de participación y colaboración también puede ser malo. No podemos irnos al extremo de eso, no podemos hacer esto de que, si somos todos amigos entre comillas, y estamos todos colaborando y somos todos iguales, terminamos en que nadie tome las decisiones. Vamos a tener ciertas decisiones que tomar y ojalá esas decisiones las tomemos, podemos hacerlo colaborativamente y hay marcos para eso, sociocracia, entre otros, pero tenemos que hacerlo oportunamente. Si nadie se hace cargo de eso, finalmente terminamos en anarquía. Este es el primer cuadrante y acá el éxito está medido por trabajar juntos. Estas organizaciones que están en este tipo de cultura participativa definen el éxito por nuestra capacidad de trabajar juntos. Ese es el primer cuadrante. Vámonos acá ahora a la derecha, segundo cuadrante. A este cuadrante yo le llamo consistente. En este cuadrante hay mucho orgullo por aplicar y mantener estándares. Y esto muchas veces tiene que ver con las industrias. Hay industrias que por sus características requieren ciertos temas de seguridad. Estoy pensando, por ejemplo, en banca donde hay temas financieros delicados que hay que cuidar. Estoy pensando, por ejemplo, en minería donde un accidente le puede costar la vida a una persona. Por lo tanto, el aplicar ciertos procedimientos, protocolos, estándares es muy relevante. Eso no tiene nada de malo en sí mismo. A veces también desde la agilidad quizás se puede ver como muy enemigo estas cosas. Y yo creo que en su dosis justa esta consistencia que yo le llamo que es este ritmo de entrega a través de las políticas y poder hacer un delivery sólido y robusto de nuestros productos y servicios está súper bueno. Pero, cuando eso se exagera, también tiene su desbalance, que es el controlador. El exceso del control es lo que es malo. Si estas organizaciones empiezan a aplastar a través de los protocolos a las personas y no dejan espacio para hacer las cosas diferentes, si alguien tiene una idea, se la tiran por la borda, esa persona que levantó la mano y dijo yo tengo una idea, la primera vez levantó la mano, la segunda vez dijo quizás me atrevo y ya la tercera se quedó callado y se quedó frustrado en un escritorio y se pone a buscar trabajo de otra manera porque termina abrumando y frustrando mucho a las personas. Entonces, cuando estamos excesivamente en el presente y en el estable y nos ponemos rígidos, ahí es cuando llegamos a lo controlador. Ser consistente y tener un buen delivery de nuestros productos y servicios basados en procedimientos y herramientas está súper bien, pero cuando eso se exagera, aquí ya llegamos al desbalance o exceso y nos ponemos controladores. Eso es lo que no está bien, lo que está fuera de esta zona azulita que es la que yo llamo como la zona de balance. Vámonos ahora abajo, aquí llegamos al eje, se comparte el eje estable con el de arriba, pero ahora nos vamos hacia el futuro. Este tipo de cultura yo le llamo estratégica, y esto tiene que ver como les contaba hace un ratito con el foco en el cliente. Hay empresas, y acá hay un buen ejemplo, es Amazon, que se definen como que quieren ser los mejores del mercado, quieren darle una experiencia al cliente que sea destacada, que sea la mejor respecto a sus competidores. Y con ese fin, pueden hacer posesiones del corto plazo para tener resultados en el largo plazo. Por ejemplo, en Amazon, las políticas de evolución son muy transparentes, muy sencillas para el cliente. O sea, si al cliente no le gusta el producto, bueno, que lo devuelva, y ya. Y hay costos de corto plazo que la empresa asume debido a esa política, pero lo que apuesta es a fidelizar ese cliente en el largo plazo. Entonces, cuando yo estoy orientado a la estabilidad y al futuro estoy en esto, es estratégico. Acá, el éxito está definido por cuánto nos enfocamos en el cliente y la calidad de la experiencia que le damos a ese cliente. Cuando esto se exagera, también llega a un extremo que no es funcional, que yo le llamo beligerante, esta cosa competitiva. Si tratamos de ser ganadores, ganadores respecto de nuestra competencia, que estamos compitiendo por la experiencia del cliente y somos mejores clientes que los demás que están en el mercado, podemos ponernos excesivamente competitivos. Cuando dentro de una organización las personas se ponen muy competitivas, pueden terminar haciendo conductas contraproductivas. Por ejemplo, si yo estoy haciendo políticas de captación de clientes, las personas pueden empezar a falsear datos para tratar de conseguir más y más clientes y eso termina mermando no solo el clima de la organización, sino que terminan con resultados que no terminan haciendo lo que la organización quiere porque la gente falsea la información. Entonces, si somos excesivamente competitivos y en función del resultado hacemos lo que sea, terminamos teniendo comportamientos que no son los adecuados ni para el interior de nuestra organización ni para el cliente. Así que el exceso de esto termina siendo el beligerante. Y nos vamos ahora al último cuadrante, que es el adaptativo. Y este cuadrante tiene que ver obviamente con los temas de adaptación al cambio. Está basado en ese valor del manifiesto Agil. Y estas organizaciones definen el éxito como prosperar en el cambio, sabemos navegar los cambios y tenemos éxito aprovechando las oportunidades. Este tipo de organizaciones cuando está en su zona de balance, cuando está en este tipo de cultura adaptativa, sin duda que los cambios en el contexto le pueden venir muy bien. Y seguro que dentro de todo lo que hemos vivido de desafíos y lo difícil que han sido los últimos años en lo personal y también en lo organizacional en términos de la pandemia y todo lo que eso ha significado, hay organizaciones que han sacado provecho de eso. A lo mejor han encontrado y yo lo he visto en nuestros clientes formas efectivas de hacer teletrabajo, de combinar en modelos híbridos y han aprovechado eso que inicialmente fue un desafío como una oportunidad para repensar sus formas de organizar y su modelo de teletrabajo. Eso está súper bien cuando uno está dentro de este cuadrante que está orientado a lo flexible y está orientado al futuro. Pero cuando esto se exagera, cuando ya todo es adaptación, ya nada importa, no hay plan, porque en agilidad no es que no haya plan, siempre hay alguna orientación, hay un propósito, probablemente está definido a alto nivel y en la parte más de ejecución diaria vamos haciendo un sprint-sprint, pero sí hay una dirección general a la cual nos dirigimos. Pero cuando no existe eso, cuando creemos que todo es hagamos lo que sea, como sea, como se nos ocurra y qué sé yo, terminamos siendo erráticos, siendo para cualquier parte, donde ya da igual la dirección, podemos terminar de dar vueltas en círculo, de hecho a mí me ha pasado cuando he visto en ciertos clientes también, que ocurre que cuando damos exceso de libertad, ahí tienen otro exceso que termina siendo dañino, terminamos siendo erráticos porque es como que no hay foco, nada importa, entonces se termina todo estirando y no se termina llegando a resultados y tomando decisiones. Y esto es bien importante porque a veces en función de generar culturas satisfactorias se confunde una cultura organizacional con un grupo de amigos que tiene que ser feliz y creo que para un grupo de amigos eso está genial, pero las organizaciones tienen ciertos objetivos y esos objetivos no pueden pasarse a llevar en función de no tener la planificación y la dirección necesaria para que nos dirijamos a conseguirlo. Entonces, a veces con un excesivo relajo terminamos en ciertas culturas organizacionales o subculturas, a veces hay áreas que tienen esta cultura que terminan siendo erráticas. Ese es el modelo. Y con eso ustedes ya tienen los cuatro cuadrantes, ahora vuelvo a mostrarlo completo, para que quienes van escuchando y van pensando ya puedan ir pensando dónde está su organización a lo mejor y ojalá estén dentro de esta zona de balance, estén aquí en uno de estos cuatro cuadrantes o quizás estamos en algún desequilibrio y podemos estar exagerando un poquito y nos vamos a alguno de estos. Así que interesante si ya hicieron una especie de, con esto poquito que yo les conté, una especie de autodiagnóstico de su organización o de su área, porque a veces la cultura de toda la organización puede estar en distintos cuadrantes dependiendo de las áreas en las que estemos cuando hay sus culturas muy potentes. Así que ideal que ya lo vayan reflexionando y si tienen ahí algún comentario o pregunta también nos lo pueden ir haciendo llegar. Así que este es el modelo de rebalance de organizaciones. Este modelo, como les decía, fue desarrollado desde ciertas bases en agilidad, como les decía el Manifesto Ágil, ciertos modelos de cultura como el de cultura de Schneider, también hay ciertas cosas de Frederic Laloux, para los que lo han leído, no me voy a detener en eso ahora, pero por ejemplo acá podríamos tener la organización tribal como primer estadio y así con los estadios de evolución. Cada uno de estos cuadrantes se corresponde con algunos del libro de Reinventando las Organizaciones de Frederic Laloux, que aprovecho de pasar el aviso que es un muy buen libro si alguien está también interesado en este tipo de temáticas. Entonces, hay una combinación de eso, pero sobre todo una inspiración práctica de casos y experiencias y de hecho les voy a contar ahora un caso de las organizaciones con las que yo he venido trabajando estos temas de cultura organizacional. Así que es bien relevante eso como para que entendamos que esto no es como una teoría volada, sino que esto se ha visto en la realidad y de hecho lo hemos medido con ciertos instrumentos y es parte de lo que trabajamos la certificación que tenemos desarrollada desde WORDS de rebalance de organizaciones. Algunas cosas que me gustaría compartirles antes de irme ya al ejemplo del caso y para que entendamos bien este modelo es que ninguno de los cuatro cuadrantes es mejor que otro en términos absolutos y esto es bien importante porque a veces hemos endiosado ciertas características y a mí me da la impresión trabajando ya por varios años en temas de consultoría organizacional que la flexibilidad la adaptación han estado bastante de moda desde hace tiempo y a veces se piensa que todo tendría que ser flexible y la verdad es que hay ciertas industrias ciertas organizaciones ciertos momentos organizacionales donde necesitamos otras cosas entonces no es que el cuadrante adaptativo sea el que todas las organizaciones debieran estar eso depende a mi juicio hay más factores pero creo que los dos principales son las características del contexto y ahí está la industria de la organización o sea qué tipo de organización soy obviamente si yo soy una startup de tecnología probablemente tengo características muy diferentes que si yo soy una organización pública o si yo soy un banco tradicional o una startup financiera tiene otras características entonces primero pregúntemos el contexto de nuestra organización antes de pensar que hay un modelo único ninguno de estos cuatro en la zona de balance participativo consistente estratégico y adaptativo es mejor que otra todo depende del contexto de la organización que es el primer factor relevante y el segundo factor muy relevante es también los desafíos organizacionales puede que en cierto momento la organización sea súper funcional ser participativo pero tengamos que irnos estoy haciendo como la parte del modelo del cuadrante participativo irnos un poquito hacia el lado consistente porque a veces necesitamos quizás tener más procedimiento y desarrollarnos entonces parte del crecimiento de la evolución de la organización es equilibrar esta flexibilidad inicial con un poquito más de estabilidad entonces hay movimientos que se van haciendo en base a eso ninguno mejor que otro como primera cosa que quiero compartirles lo segundo es que distintas áreas de una misma organización pueden estar en más de un cuadrante a la vez no es que toda mi organización esté consistente al mismo tiempo toda mi organización esté adaptativa al mismo tiempo a veces pasa pero lo más probable es que no lo más probable es que sobre todo en organizaciones grandes haya ciertas áreas de la organización que estén en uno u otro cuadrante es probable que por ejemplo las áreas finanzas control de gestión estén mucho más orientados a cuadrantes hacia la consistencia y otras áreas que a lo mejor se tiran los pelos y pelean con ellas estén mucho más orientadas a la flexibilidad por ejemplo entonces hay subculturas y esto dentro de los modelos de cultura organizacional está súper descrito que pueden ser más o menos fuertes y eso también va haciendo que en el mapa de la organización que es algo que también hacemos desde WORX podamos diagnosticar dónde nos encontramos hoy día y podamos con un mapa de calor ver en qué parte estamos los cuadrantes y cuál es la evolución que requerimos entonces no nos quedemos con que una organización está en sólo un cuadrante al mismo tiempo sino que puede estar disperso pero sí y esto también es importante tiene una tendencia hacia ciertos cuadrados y eso también es importante identificar el dónde estamos hoy probablemente nos va a mapear y nos va a dar puntitos a lo mejor los distintos cuadrantes pero va a haber uno donde vamos a tener más presencia como organización lo tercero es que y esto ya ya lo he comentado un poquito que una misma organización evoluciona a lo largo del tiempo entre distintos cuadrantes ya me da la impresión a mí y si alguien tiene algún comentario opinión distinta súper bienvenido yo ya he venido varios años desarrollando este este modelo pero creo que la totalidad de estilos culturales puede estar descrito obviamente hay movimientos y sutilezas entre los cuadrantes pero más o menos todas las organizaciones podrían ser mapeadas dentro de este modelo entonces una misma organización a lo mejor en sus inicios está en un cuadrante como les decía una startup puede perfectamente partir en participativo después a lo mejor necesita moverse un poquito más hacia consistente ir ahí a estratégico o a lo mejor decide moverse hacia adaptativo entonces ahí podemos ir teniendo una evolución a lo largo del tiempo ¿ya? y este modelo y para contarles por qué creo que uno se va moviendo a lo largo del tiempo dentro del mismo modelo pero entre distintos cuadrantes creo que toma cuatro cosas fundamentales que es mi manera de contar en corto el manifiesto ágil toma el fundamento de las personas que es el cuadrante participativo toma la entrega de valor continuo que es el cuadrante consistente toma el foco en el cliente que es algo muy relevante en las organizaciones en el cuadrante estratégico y toma también la capacidad de cambio y adaptación en el cuadrante adaptativo entonces por eso el modelo contiene las distintas formas de hacer cultura porque tenemos personas tenemos entrega de valor continuo tenemos cliente y tenemos adaptación y lo último y esto quiero tratar de mostrárselos un poquito también en pantalla las transformaciones organizacionales y aquí volvemos al punto de gestión del cambio con el que iniciamos son más efectivas cuando siguen un tránsito fluido circular no en diagonal se lo voy a mostrar gráficamente para que lo visualicen es decir van rodeando la zona de balance ¿qué ocurre? y acá vuelvo al modelo si yo estoy en acá voy a ir con el mouse indicándoles porque acá creo las anotaciones no están habilitadas así que con el mouse les indico si yo estoy aquí en consistente ¿ya? y me pasó con una organización y aquí les doy el ejemplo estuve acompañando una organización de la industria del retail y tenía áreas de esa organización que estaban en este cuadrante consistente quizás un poquito hacia afuera un poquito hacia controlador o sea donde el procedimiento la regla la norma eran muy fuertes y querían transformarse como muchas organizaciones hoy día hacia donde estaban más sus áreas de tecnología que estaban acá en el cuadrante adaptativo pero resulta que tú juntabas a esas áreas las áreas de operaciones y de negocios estaban acá y las áreas de tecnología y de nuevos desarrollos estaban acá cuando conversaban la conversación era así no se encontraban nunca y no tenían punto en común por algo muy sencillo porque los que estaban en el cuadrante consistente estaban orientados en el presente y en lo estable y los que estaban en el cuadrante adaptativo estaban orientados en lo flexible y en el futuro entonces sus conversaciones no tenían nada que ver ellos mismos en este caso real que les estoy contando decían es como si fuéramos dos organizaciones distintas somos dos empresas diferentes cuando ellos hablan no le entendemos cuando los otros hablan no entendemos lo que ellos priorizan no nos interesa lo que los otros priorizan no nos interesa y era nosotros ellos nosotros ellos porque cuando uno se mueve en diagonal los ejes bases son opuestos si a mí me interesa el delivery de corto plazo el presente y me interesa la estabilidad estoy muy lejos de mi contrario que está en diagonal entre lo flexible y el futuro entonces todo lo que yo voy a priorizar lo que voy a hablar lo que voy a valorar lo que me va a importar es totalmente opuesto ¿qué es lo que yo recomiendo? y aquí creo que está como la belleza y la sutileza de este modelo de rebalance de organizaciones que si yo me encuentro acá y quiero transformar mi organización hacia adaptativo yo rodeo la zona de balance y me paso primero a un cuadrante contiguo ¿ya? me paso a este que está al ladito y me voy al participativo ¿para qué? para mantener un eje porque el participativo comparte con este otro cuadrante el presente entonces me paso para acá le doy más foco a las personas a su involucramiento a que construyan conmigo y cuando ya llevo un tiempo acá porque las transformaciones culturales llevan tiempo y es un trabajo diario no solo de hacer que yo a veces veo hacer un gran plan comunicacional y después es como una estrella fugaz y después pasó y no ocurrió nada no hay ninguna transformación lo que hago es un trabajo más minucioso más sostenido más del día a día y luego cuando ya tengo tiempo desarrollando las capacidades de este cuadrante participativo luego de eso me voy al adaptativo entonces es un tránsito mucho más fluido circular donde parto aquí rodeo para acá y finalmente llego al adaptativo en vez de hacer esto que esto es lo que genera fricción tensión resistencia que es la frustración que generalmente tienen las organizaciones así que eso quiero dejárselo ahora se los cuento en corto porque en este conversatorio no tenemos demasiado tiempo pero se los cuento en corto y eso es algo que de todas maneras vamos a ver en detalle en esta certificación les dejo acá el QR si alguien quiere escanearlo voy a entrar directo a la página web que también está ahí que es básicamente esta certificación de rebalance organizaciones donde vemos esto en detalle esto que yo le he contado hoy por encima digamos y le ha hecho una introducción una invitación que me encantaría ahí cuando ahora abramos las preguntas que podamos comentar un poquito más y ahí con Ignacio también podamos conversar un poquito más de esto pero me interesa invitarlo porque mucha de la teoría disponible de la herramienta disponible en gestión del cambio ha sido muy frustrante para muchas personas y creo que esta alternativa que tiene que ver con estos equilibrios con esta evolución con este entendimiento de la invitación que hay de por medio de los procesos de cambio que es algo orgánico no algo impuesto está apalancada en casos reales y además está apalancada en herramientas que son justamente las herramientas que hemos venido usando a lo largo de los años con Works así que si a alguien le interesa esto si alguien ha tenido dolores de cabeza con temas de gestión de los cambios si alguien está hoy día frustrado o tiene algún proyecto ambicioso en mente creo que esto puede ayudar mucho a tener las herramientas concretas para poder trabajar en eso y cuando digo herramientas concretas me refiero a ser físico tenemos cartas desarrolladas donde cada uno de ustedes va a poder implementar paso a paso con los tiempos los materiales y todo porque damos todo como parte de la certificación en sus propios desafíos organizacionales así que con eso ya voy cerrando les dejo también acá en LinkedIn es donde más voy compartiendo cosas en esta línea y feliz de los que están ahora conectados o también quienes vean el video que está quedando grabado por si acaso les aprovecho de comentar si alguien llegó un poquito más tarde o alguien se lo perdió y le quieren pasar el dato está quedando ahí grabado con UDD TV para que puedan entonces acceder a la información también y podemos quedar conectados también por esta vía y feliz de colaborar escuchar también ideas comentarios y preguntas que tengan al respecto Bueno, muchas gracias Jessy por la presentación la introducción a este modelo de rebalance de organizaciones que bueno, la primera vez que conversamos me pareció súper interesante el concepto la idea de atrás digamos de de cómo el como las dificultades que tienen las empresas hoy día respecto de la mirada de las transformaciones tanto externas como internas van quizás tensionando a la empresa y generan estos como estados como no adaptativos o desbalanceados ¿sí? Entonces primero que quería invitar a todos nuestros participantes que si tienen preguntas por favor que las hagan en el chat y yo las vamos ahí respondiendo con Jessy y yo por mientras voy a hacer las preguntas que a mí me surgieron para que vayamos conversando pero la idea es que también ustedes puedan hacer sus preguntas para poder también avanzar con eso digamos que yo creo que es lo más enriquecedor de este tipo de eventos una de las preguntas que yo tengo Jessy es que bueno este es un modelo cierto que lo desarrollaste a partir de tu experiencia me imagino también tu estudio amplio cierto en distintas temáticas entonces en general en los modelos de cultura sobre todo si uno mira como lo que existe hoy día cierto a veces hay modelos que tomando por ejemplo distintos cuadrantes como el de Capron y Queen o el de Denison tienen perspectivas distintas unos son más yo le llamo tipológicos que decir el mira dicen esta empresa tiene cierta tendencia actual de esta manera y por lo tanto está más enfocado tiene un foco en este cuadrante y su cultura se caracteriza por trabajar con esas dinámicas particulares y Denison por ejemplo dice no aquí las empresas más exitosas son las que son capaces de desarrollar los cuatro cuadrantes de manera simultánea en el caso del modelo de rebalance ¿cuál es tu mirada? como si pudieras tener estos dos polos y quizás no son estos polos sino que hay algo entre medio pero ¿cuál es tu mirada en particular y cómo se trabaja desde esta perspectiva? super buen punto porque efectivamente dentro de cultura hay mucho paño que cortar hay mucho desarrollo y muchas cosas desde mi perspectiva desde rebalance mantenerse cerca de la zona de equilibrio creo que es lo mejor que puede hacer una organización voy a volver a proyectar el modelo una vez más para poder explicarlo más gráficamente yo soy bien visual y seguro de los que lo están viendo quizás a otros también les pasa si yo me alejo mucho de esta zona por ejemplo si yo estoy no sé acá en anárquico me va a costar más hacer los movimientos estos movimientos más fluidos y sutiles que yo decía cuando voy rodeando la zona de balance si yo me mantengo acá en el centro va a ser mucho más fácil para mí como organización poder hacer los cambios requeridos porque si me mantengo acá me va a salir mucho más natural irme por ejemplo si estoy qué sé yo cerquita de acá participativo irme al consistente pero si yo estoy ya en anárquico ese movimiento me va a implicar primero volver al centro primero volver al participativo dentro del mismo cuadrante y después moverme entonces creo que mientras más cerca nos mantengamos de la zona de balance seguro cada organización va a tener una tendencia como decías tú Ignacio pero yo puedo compartir características de estos cuatro yo les decía y vuelvo a repetirlo estos cuatro cuadrantes van a cuatro focos súper esenciales basarme en las personas el participativo entregar valor continuamente el consistente enfocarme en el cliente el estratégico y poder gestionar los cambios en el adaptativo las cuatro cosas son todas deseables y positivas por lo tanto si me mantengo cerca de esta zona de balance eso está súper bueno porque los cambios me van a salir muy naturales si me voy muy lejos de esa zona de balance en el cuadrante que sea cualquier cambio que yo quiera hacer como organización me va a resultar mucho más trabajoso me va a tomar más tiempo a lo mejor va a encontrar mucha más resistencia y puede que ni siquiera sea exitoso puede que sea un rotundo fracaso en ese sentido y el último la última mención que hago por ahí por si hay gente que no está viendo que esté más familiarizada con ciertos modelos asociados a agilidad o este mismo de reinventando organizaciones de Frederic Lallou Frederic Lallou habla de distintos estadios organizacionales y el más avanzado hasta ahora porque esto la humanidad sigue evolucionando pero el más avanzado hasta ahora le llama como el estadio TIL o evolutivo el turquesa en español y eso yo lo asocio mucho con esta zona de balance que está acá al medio o sea la organización STIL para mí son las que logran conjugar un sano equilibrio de estos distintos ejes y se mantienen acá al centro del modelo en la línea que tú decías y eso es bien interesante y aprovecho de hacer la mención al libro que estamos sacando a través de la universidad de transformación de las organizaciones porque hay un capítulo donde explico este modelo también y en el que además está hecho este parangón que le estoy contando ahora con el libro de Frederic Lallou así que este libro que está lanzando la universidad del desarrollo entiendo que van a ser un evento de lanzamiento prontamente así que le estoy dando la primicia pero vamos a estar haciéndolo a fin de año probablemente así que ahí también van a tener más información respecto a esto no sé Ignacio si tú quieres comentar un poquito más sí bueno ese lo editó y lo editaron los colegas de psicología ahí también tengo un capítulo justamente sobre cambio cultural un caso de estudio no ese libro está súper interesante que bueno que no sabía que tenía un capítulo en ese libro así que es súper bueno también para poder mirarlo más en detalle mira yo creo que ahí Antonio Cifuentes nos hace una pregunta que creo que está relacionada con lo que yo te preguntaba porque según lo que tú nos cuentas en el fondo lo que yo entiendo es que es bueno estar en el centro ¿cierto? pero pueden tener las organizaciones algún foco particular según la estrategia o el contexto digamos en el cual participan ahí claro mi pregunta era si en el fondo es más si es si es mejor o más deseable dado que son están los cuatro principios de un manifiesto ágil y son cuatro elementos estratégicos que son súper relevantes que la empresa tenga esos cuatro elementos siempre presente esa era como la pregunta o si es que es más bien un estilo se adecuó mejor a una determinada industria a un determinado contexto etcétera pero yo creo que eso también parte de eso la pregunta que tiene Antonio que dice el proceso diagnóstico de en qué cuadrante está la organización se hace a través de una encuesta o se determina en la alta gerencia sería más como de medición y la segunda es el proceso de avanzar en los cuadrantes responde a una logia temporal presente y futuro o sea moverse del presente hacia el futuro súper sí en base a una encuesta donde básicamente medimos dónde está la organización y dónde quiere estar eso es bien importante porque la encuesta nos permite captar el estado actual y el estado futuro deseado y que lo hacemos a través de works y lo que la segunda pregunta de cómo evoluciona hay si bien el eje tiene que ver con temporalidad de presente y futuro la organización puede elegir su tránsito como yo les decía yo no recomiendo las evoluciones en diagonal o sea para mí eso es como la anti intervención que la he visto una organización súper tradicional que quiere ser ágil en dos segundos para mí es este movimiento consistente adaptativo y como les decía esos son ejes opuestos o sea ahí el nivel de fricción y resistencia es brutal entonces yo lo que recomiendo ahí el movimiento hacia ejes contiguos eso quiere decir que si yo estoy acá me puedo mover para este lado o quizás para acá porque ahí comparto una de las características entonces no necesariamente la evolución en el tiempo de una organización tiene que ser de arriba hacia abajo por decirlo así en estos ejes sino que me puedo mover a través de los distintos cuadrantes del modelo pero yo siempre recomiendo hacerlo circular rodeando la zona de balance para que sea un proceso de cambio fluido sostenible y exitoso así que ese sería el comentario y en términos de medición existe una encuesta que es la pregunta que decía Antonio sí como le decía existe una encuesta quizás lo dije muy en cortito pero sí tenemos un instrumento de medición donde básicamente hacemos preguntas a los distintos colaboradores de la organización que nos interesa hacerlo lo más 360 posible de cuáles son los atributos que perciben en la organización y tenemos como ciertas sentencias ciertas afirmaciones donde se marcan los grados de acuerdo una escala líqued como muy parecido a las mediciones tradicionales que nos acostumbramos y a partir de eso mapeamos gráficamente visualmente esa es la evolución que se hace en la organización en qué cuadrante está siempre hay dispersión como les decía no es que una misma organización esté toda aquí o todos acá sino que hay distintos puntitos de dispersión pero hay una tendencia que se inclinan algunos de los cuadrantes y marcamos el estado actual y también en la misma encuesta preguntamos las aspiraciones donde nos gustaría llegar y mapeamos también el estado futuro deseado y con esa foto del estado actual y del estado futuro deseado luego vamos haciendo el tránsito juntos en una co-construcción para que este proceso sea orgánico exitoso y lo más fluido posible ahí armamos como esta ruta que yo les decía donde vamos navegando de manera más fluida y circular hacia los otros cuadrantes perfecto muchas gracias Eduardo tiene otra pregunta y dice ¿quiénes son los responsables de administrar el modelo? y pensando que el modelo es el mapa y no el territorio ¿qué hace que el modelo sea efectivo en su ejecución? sería una pregunta y ¿qué actores son clave para que el modelo sea interpretado y ejecutado correctamente? perfecto grandes preguntas súper buenas y súper de acuerdo que el mapa y no el territorio es una frase que a mí me gusta mucho porque a veces las organizaciones hacen planes y se quedan mirando el plan y la realidad cambió diez veces y mirando el plan no se dieron ni cuenta así que está bueno ¿quiénes son los responsables? para mí los responsables de los procesos de cambio somos todos en la organización y esto es bien importante porque a veces ocurre que tienen un equipo de gestión del cambio o esto parte como en una salita a puerta cerrada por decirlo así y creo que cuando eso ocurre las probabilidades de éxito se van mermando no quiere decir que eso no pueda funcionar pero creo que tiene menos probabilidades de éxito que si hacemos un proceso mucho más abierto mucho más transparente desde la invitación que es lo que les decía al inicio que la gestión del cambio para mí tiene que ver mucho con la invitación y no con la imposición por lo tanto a mí me parece que es súper bueno hacer esta medición previa que eso es bien importante dentro de la implementación del modelo para que todos tengamos la oportunidad de participar y decir dónde vemos que estamos y muy importante también dónde queremos ir porque no puede ser que la cúpula estratégica tenga una visión y el resto de las personas tenga una visión totalmente distinta eso es algo que también podemos percibir y podemos identificar desde el inicio a través de esta encuesta que tratamos de aplicarla a todo nivel entonces eso es bien importante para mí los responsables somos todos los que estamos involucrados y obviamente para que no nos pasemos acá al anárquico lo que tratamos de hacer es que sea en fases igual como lo hacemos desde el pensamiento de agilidad que vamos de menos a más de manera incremental entonces lo que a mí me gusta hacer en los procesos de intervención es que partimos un proceso y invitamos los que conocen la curva de difusión de la innovación hablamos de que hay ciertas personas que son como los early adopters que son como los entusiastas que uno les dice hagamos esto sí, hagamos esto que son como los típicos que uno dice oye vamos a celebrar los cumpleaños es genial vamos a celebrar los cumpleaños o vamos a implementar no sé cierto taller o vamos a hacer un campeonato de fútbol o lo que sea en la organización y siempre prende son entusiastas y tratan de capturarlo y siempre en las organizaciones de acuerdo a la investigación hay más o menos un 15% de esas personas para que se hagan una idea 15% entusiastas hay más o menos un 15% detractores a los que todo les parece mal que no se quieren sumar ni al cumpleaños ni nada siempre existen esas personas por curva 15% entusiastas 15% detractores y al medio de la curva y ahí está la belleza esto es la oportunidad tenemos un 70% de gente que es más bien ambivalente entonces lo que yo recomiendo es que vayamos sumando primero a los entusiastas porque eso nos va a dar tracción energía momentum para poder hacer la intervención y en las fases siguientes vamos incorporando a los siguientes de la curva que serían este grueso del 70% y que obviamente se van incorporando en la medida que nos vayamos convenciendo entonces es súper importante y aquí vuelvo a agilidad que vayamos mostrando resultados tempranos que vayamos pidiendo feedback que tengamos mucha escucha y que sea un proceso súper participativo así que en la ejecución eso es bien importante y la última pregunta tenía que ver como con los actores involucrados creo que ya lo he ido respondiendo un poquito de lo que les digo se habla mucho del top down del bottom up o sea de arriba hacia abajo como que tomen las decisiones como los mandamases entre comillas de la organización o que sea bottom up que sea un proceso mucho más democrático por decirlo así que venga de abajo hacia arriba yo creo que ni lo uno ni lo otro yo siempre soy de los equilibrios entonces creo que ambas son relevantes creo que es muy importante que participe la gente que está en la parte estratégica porque esas personas tienen la capacidad de darle potencia al proceso de cambio de poder visibilizar ciertas cosas de poder modelar muchos comportamientos y eso nos vamos a necesitar sí o sí sin ellos esto no funciona y por otro lado las personas que están más en el día a día en lo cotidiano tienen todo el know-how de lo que pasa en el día a día de los problemas que no nos están permitiendo avanzar de los cuellos de botella que nos están frustrando entonces creo que ambos hay que involucrarlo el cuidado que yo tendría para que esto sea gestionable y administrable es justamente en qué fase los vamos incorporando y poder tener eso más o menos diseñado y durante el proceso de acuerdo a los resultados y el feedback ir entonces iterativamente incrementalmente mejorando ese diseño Super, muchas gracias Jessy y hay otra pregunta del asistente anónimo dice considerando tu propuesta de modelo ¿cómo ves la posibilidad de cambio en organismos públicos? y si tienes alguna experiencia en particular que nos puedas contar en ese espacio Tengo más experiencias de la que me gustaría porque fui empleada pública varios años así que sí yo me viví mucho esto en el controlador en las burocracias las organizaciones públicas tienen una tendencia natural a estar en este cuadrante por cómo funciona ¿no? porque existe el estatuto administrativo hay una serie de políticas y normas preestablecidas en los organismos gubernamentales y en las instituciones públicas en general es difícil yo creo que me parece que a priori es más difícil que en otras porque hay un marco de restricciones mayor donde tenemos que estar más conscientes en todas las organizaciones hay restricciones más visibles más invisibles pero siempre hay restricciones y una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a lidiar con esas restricciones creo que algo importante en las organizaciones públicas porque creo que sí hay posibilidades de cambio de hecho a mí me tocó cuando trabajé en esta organización pública me tocó trabajar con un líder y acá la figura de los líderes es muy relevante que hizo que muchísimas cosas pasaran después cambió ese líder y empezaron a pasar muchas menos cosas entonces creo que se necesita quizá ciertos estilos de liderazgo que es algo también bien importante cuando uno trabaja cultura y cambio que apalanquen estas cosas o sea es más difícil de hacer a priori estoy de acuerdo con eso si tienen los liderazgos adecuados personas que puedan tratar de hacer que las cosas pasen que estén mucho más enfocados en las soluciones que en las restricciones que se puedan mover políticamente porque el movimiento político y los juegos de poder en organizaciones públicas es bien importante que puedan leer eso bien y puedan gestionarlo y que puedan ir empoderando a los equipos eso es clave entonces creo que estar más conscientes de las restricciones y separar y quiero subrayar esto creo que esto es bien relevante cuáles son restricciones reales y cuáles son fantasías porque a veces la gente cree que no puede hacer las cosas simplemente porque no se ha hecho antes pero eso no quiere decir que en realidad no se pueda creo que eso es bien importante hay ciertas restricciones que simplemente tradición oral y hay restricciones reales entonces ahí apegarnos al marco normativo que hay que cumplir y eso me parece que hay que respetarlo en este tipo de organizaciones pero hay ciertas cosas que son simplemente quizá más tradición oral más mañas entre comillas hábito y que sí podemos llegar a intervenir entonces diferenciar entre una restricción real y una restricción de fantasía primero y tener los liderazgos adecuados sin los líderes que empujen esto en una organización pública me parece que está bien difícil poder generar procesos de cambio potentes no nos necesitamos a los líderes de todas maneras para que nos ayuden a hacer esta ola de intervención y esta ola de energía que se requiere para sostener y poder implementar un proceso de cambio y ahí tengo una pregunta yo creo que ya probablemente es la última no hay más preguntas en el chat en la sesión de Q&A pero acá pensando también en organizaciones públicas mi experiencia también es que tienden a estar más en este cuadrante estable y en el presente pero pensando en todos los cambios que estamos viviendo mi perspectiva es que se necesita avanzar hacia otro espacio entonces ¿has tenido alguna experiencia como de trabajar con algún organismo público donde quieran deliberadamente moverse desde el cuadrante consistente hacia el participativo activo estratégico porque si hay casos interesantes acá en Chile donde hay ciertas instituciones públicas que tienen como un sello distinto pero no a nivel general entonces ¿cuál? tu perspectiva tu visión y si es que tienes alguna experiencia como para contarnos acá en los últimos cinco minutos tres minutos que nos quedan sí muy cordial cuando trabajé en una organización pública que yo tenía un cargo que tenía un grado de influencia importante nos movimos bastante en ese momento yo no había hecho este modelo pero haciendo como la retrospectiva si hicimos un cambio importante yo diría así desde consistente a participativo tengo mis dudas cuando empezamos los talones del adaptativo yo creo que no llegamos tan acá pero sí en esta parte logramos desarrollarnos bastante que creo que esa es como la gran lucha de las organizaciones que están mucho en la estabilidad y más en la rigidez en ese sentido entonces poder complementar con flexibilidad es bien importante creo que ese movimiento lo logramos hacer al menos a nivel de un área dentro de un departamento específico en el que yo estaba implementando este modelo yo lo he hecho con empresas privadas y ahí soy como bien transparente no me voy a inventar ejemplos que no tengo lo he hecho con empresas privadas pero sí en distintas industrias y eso es bien importante porque lo que pasa en minería es muy distinto a lo que puede pasar en una organización de tecnología y a veces se piensa que agilidad es solo para cierto tipo de organización y a mí me parece que en todo tipo de organización se puede hacer el caso de mi experiencia yo me he orientado más a empresas privadas en toda Latinoamérica ha sido así pero creo que en todo tipo de ejemplo se podría implementar y sin duda en organismos públicos se puede implementar también sin ninguna duda con las salvedades que dijimos pero sin duda que esto se puede implementar también para que para que todo fluya paso un aviso porque queda lo último una persona en mi equipo dejó ahora el link a la certificación si a alguien más le interesa ahí vamos a ver todo esto en mucho detalle con las herramientas y todo que creencia hay un kit de esto de relanza de organizaciones un kit físico que los que estén interesados pueden obviamente tener que vamos a estar trabajando ahí así que felices los que quieran conocer un poquito más que puedan hacer clic en el link que acaba de llegar por el chat también bueno ya estamos llegando al final nos queda un minuto solamente así es que darte las gracias Jessy por haber estado hoy día con nosotros en este webinar como les decía al comienzo también del webinar de hoy día esta charla se enmarca dentro de la temática de gestión del cambio de la facultad economía y negocio de la Universidad de Desarrollo y también que han invitado a explorar el diplomado que tenemos en gestión del cambio en organizaciones donde ahí el diplomado se centra básicamente en el desarrollo de competencias para agentes de cambio entonces vemos temas de liderazgo para el cambio coaching es decir cómo nosotros podemos gestionar o inspirar a otros en el proceso de transformación como líderes cómo gestionar equipo para el cambio después tenemos otro tópico o área de competencia que es gestionar el cambio con modelos más dialógicos adaptativos específicamente con indagación apreciativa y finalmente la integración de cultura y estrategia que parte de lo que nos contaba hoy día calza con esos últimos tópicos así que también están invitados a explorar nuestro diplomado que ya el próximo año sería su tercera versión así que muchas gracias por estar con nosotros hoy día muchas gracias Jessy gracias que esté muy bien chau 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 chau